De total, su lianidad, un caraqueño iracundo, con este calor me dijo me probó, cantar vestido como Dios me trajo al mundo. Y gritó una merideña, que vivía por petares, tendré que tirarme al guaire, así me mojé las greñas. Madre, qué calor, nos está matando, está calcinando a todita mi región. Ay, 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 me quemó, agua que me quemó, y hay tremendo vaporón. Madre, qué calor, nos está matando, está calcinando a todita mi región. Ay, 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 me quemó, agua que me quemó, y hay tremendo vaporón. Sabroso, linda, guarapito, por favor, cepilladito. Dame agua que estoy ardiendo, Dios mío, por Dios. Mi madre casi me quemó con esta bola de fuego que del cielo están cayendo. Con este calor provoca, me dijo Maraca y Vero, freír un parcito de huevos encima de la capota. Madre, qué calor, nos está matando, está calcinando a todita mi región. Ay, 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 me quemó, agua que me quemó, y hay tremendo vaporón. Eso, repíjame a tuve, nos está matando, está calcinando a todita mi región. Ay, 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 me quemó, agua que me quemó, y hay tremendo vaporón. Roel, refrescame con esa guitarra, o me dame una rondita, deja de coger mi hijito, tanto sol mal asentroso, que llene la cueva de oso y aza, muro recién frito. Y quizás parezca un sueño, pero si el calor me apura, llevaremos para el Zulia, el Ávila Caraqueño. ¡Madre qué calor! Nos está matando, está calcinando a todita mi región. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quemó! ¡Llama a los bomberos! ¡Y hay tremendo vaporón! ¡Madre qué calor! Nos está matando, está calcinando a todita mi región. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quemó! ¡Agua que me quemó! ¡Y hay tremendo vaporón! ¡De total, Zulianidad! ¡Que me oye ese calor, chico! ¡De total, Zulia!